Antes de iniciar, te invito a que conozcas el Planeta de los Secretos.tv, mi propio servicio de streaming, donde podrás encontrar diferentes series y documentales relacionados con tus marcas favoritas, crímenes sin resolver, curiosidades paranormales, secretos detrás del cuerpo humano, la historia y tecnología. El enlace lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción o en la tarjeta que está apareciendo aquí arriba. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Los parques de diversiones se han convertido en un medio de entretenimiento para los habitantes de diferentes ciudades alrededor del mundo. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, pues en algunas ocasiones estos lugares de recreación han sido reconocidos por causar diferente asombra a los espectadores, terror e incluso en algunas ocasiones el cierre total de los mismos. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar 7 parques de diversiones creativos y perturbadores. Yo soy Irwin Bravo y muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de tu canal, el Planeta de los Secretos. Ahora, comencemos. Número 7. Nihigen no Mori en Japón. ¿Alguna vez te has imaginado un parque de diversiones que tuviera la atracción de la figura de Godzilla en tamaño real? ¿Durante el verano del año 2020, este parque de diversiones ubicado en Japón, específicamente en la isla de Wohi, dentro de la prefectura de Yoho, inauguraron una de las más creativas e impresionantes atracciones a nivel mundial. Se trata del Godzilla Interception Operation Awahi, inspirada en Shin Godzilla, una de las películas japonesas transmitidas en las taquillas de los cines de este país durante el año 2016. Es importante resaltar que esta increíble figura mide 120 metros de longitud, por lo que podría ser considerado como de tamaño real. Lo más emocionante de este juego comienza con la entrada del mismo, ya que al ir caminando hacia él, podrás escuchar a distancia cómo ruge esta bestia, y para poder ingresar a la boca del dinosaurio, debes deslizarte por un cable similar a una tirolesa. Una vez que las personas están dentro, deberás pasar por varias misiones para poder completar el juego, disparándole a Godzilla para que no crezca más, apuntando a lo que simulan ser sus células, para así obtener una tarjeta cada vez que completes una misión. Además de esto, el parque cuenta con otras atracciones, que incluyen algunas series populares de anime como Cryon Shishan y Naruto. 6. Atracciones del Parque Divertido No todos los parques tienen la misma suerte que el anterior. Tal es el caso del siguiente llamado, Parque Divertido. Un lugar que después de todo, no fue tan divertido. A pesar de su inauguración a finales de los años 80 e inicios de los 90, esto cerca de Torres Satélites en la Ciudad de México, fue muy popular en la televisión nacional mexicana, así como también conocido por adoptar la mascota del Canal 5. Este parque tuvo que cerrar sus puertas debido al nulo crecimiento del número de los asistentes, entre algunos otros factores. Después de todo, no todo estuvo perdido, pues más tarde algunas atracciones con las que contaba este parque volvieron a funcionar. Y tras el cierre de este, fueron trasladadas a la ciudad de Puebla, bajo el nuevo concepto llamado Valle Fantástico, dirigido por la misma concesionaria. 5. Spree Park Ubicado en Berlín, Spree Park fue un parque de diversiones inaugurado en 1969, ubicado en Berlín, operado por una compañía alemana llamada Spree Park. Gracias a esto, y con la caída de Berlín en el año 89, fueron construyendo diferentes atracciones, esto con el objetivo de que los visitantes aumentaran. Sin embargo, al ser tan popular este parque, los lugares del estacionamiento fueron insuficientes, y a consecuencia de que las ventas comenzaron a caer, provocaron la quiebra de la empresa en el año 2001. A partir de entonces, el parque permanece abandonado, y desde el año 2002, se registran numerosos actos de vandalismo en el recinto. A pesar del intento por reabrir sus puertas del parque, en el año 2003 se acabó en manos de otra empresa alemana, con una licencia hasta el año 2061. Hoy en día, este parque no tiene funcionalidad, por lo que es uno de los más perturbadores, al quedar inaccesible tanto a las atracciones, como a los puestos ambulantes de comida. Pero eso sí, puedes tomar un tour por el lugar, con unas entradas previamente compradas en la página oficial. Número 4. Gulliver Kingdom. Sin duda, uno de los parques más perturbadores de este top, es el parque de Gulliver Kingdom, el reino de Gulliver, el cual destaca por estar basado en la película, Los viajes de Gulliver. Y es que desde su cierre, ha tenido un aspecto bastante escalofriante. Localizada en los pies del monte Fuji, en Japón, con esta estatua de 147 pies de largo de Lemuel Gulliver, este parque abrió sus puertas al público desde el año 1997. Sin embargo, clausuraron el lugar en el año 2001, esto debido a la falta de visitantes y problemas financieros, además de su inadecuada ubicación, la cual estaba junto al Bosque de los Suicidios, por lo que estos acontecimientos no lo hacían un parque idóneo para niños. Tras seis años de su abandono, el reino de Gulliver fue demolido en el año 2007, quedando a merced de algunos curiosos que ahora buscan entre ruinas, parte de la gigantesca escultura del personaje al que le dio vida. Número 3. Pripyat Park, Chernobyl, en Ucrania. Otro de los parques considerados como de los más terroríficos, es el ubicado en Chernobyl. Y es que este parque fue cerrado en el año 86. Este no cerró por ser poco rentable, sino más bien, cerró por ser el lugar más peligroso del mundo, ya que las autoridades soviéticas ordenaron que esta ciudad fuera abandonada desde hace 28 años, después de que el reactor de la planta nuclear de Chernobyl, que estaba a 3 kilómetros de este parque, estallara y liberara materiales radioactivos, los cuales fueron 500 veces mayores a los liberados por la bomba atómica de Hiroshima en el año 1945. Número 2. Nara Dreamland. Continuando con los parques de diversiones abandonados y perturbadores, Nara Dreamland fue otro parque que cerró sus puertas en el año 2006, debido a la falta de visitantes. Fue inaugurado en 1961, intentando ser el Disneylandia de Japón, pero su decadenso llegó en el siglo XXI, cuando Disney abrió un parque temático bajo su licencia, convirtiéndose desde entonces en un lugar inhóspito. A continuación, te voy a dejar algunas imágenes de aquel perturbador parque. Y finalmente, Número 1. Koga Family Land. En el último lugar de este top, se encuentra el parque de diversiones Koga Family Land, un pequeño parque independiente, que fracasó durante la mitad de los 90, cuyas instalaciones permanecieron abandonadas por más de 20 años, hasta antes de finalmente ser derribada en el año 2008. A pesar de que Koga Family Land fue demolido, quedan muchas construcciones y juegos, incluyendo un restaurante, un juego de carros, así como una rueda de la fortuna que actualmente hace sonidos aterradores al soplar el viento. A continuación, te voy a dejar una recopilación de imágenes, para que puedas apreciar cómo lucía este perturbador lugar. Ya sabes que también nos puedes seguir a través de mi canal secundario, Irving Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes lugares. El enlace, como siempre te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste observar, algunos parques de diversiones han tenido éxito, debido a la concesión otorgada por diferentes empresas, lo que les ha permitido continuar operando, e incluso innovando en sus atracciones. No obstante, algunas otras veces, estos lugares se han convertido en sitios prácticamente de vandalismo, siendo víctimas de algunos sucesos paranormales, quedando así en el olvido y lejos de lo que fueron en alguna ocasión. Ahora que ya conociste algunos parques de diversiones, creativos y perturbadores, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue el parque que más te impresionó? Y, si pudieras visitar alguno de ellos, ¿cuál sería? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el siguiente video. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos muy pronto con más contenido. Cuídense mucho. Te habló, Irving Bravo. SONIA